A los mis callas llevan, nuevas fuerzas tú me dan. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis callas llevan, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, descargas el mal. Nueva puerta a tu venta. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, descargas el mal.